Hacemos el ingreso de Culminación de Educación Básica Superior, Promoción 2018-2019. La Unidad Educativa Ciudad de Girón se siente honrada al escribir en las páginas de su historia y ser testigo de un acontecimiento de trascendencia en la formación de sus estudiantes. Hago énfasis en esta introducción porque se trata de presentar a nuestra sociedad jironense a un grupo de personas que han cumplido una etapa de formación cognitiva. Un grupo de estudiantes que haciendo un paréntesis a sus labores cotidianas y rompiendo barreras de índole familiar, laboral y de otros menesteres propios en la naturaleza de su edad hoy culmina la educación general básica. Se trata pues de un grupo de estudiantes que haciendo uso de sus derechos contemplados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural que rige la educación en nuestro país han logrado cumplir sus sueños que no lo pudieron cumplir en su adolescencia y juventud. Ustedes, señores y señoras, ya madres de familia, muchos de ustedes, en esta noche han demostrado que no existen límites, que los límites únicamente están en nuestra cabeza y que depende de nosotros hasta dónde queremos llegar. No es lo mismo culminar una etapa de escolaridad regular en años en donde todavía son adolescentes, donde quizás aquellas de sus responsabilidades únicamente se direccionan a cumplir con su educación. En su caso, muchos de ustedes tienen obligaciones laborales, maritales, de crianza y personales también. Pero eso no ha sido un impedimento para que ustedes continúen soñando. Hoy en día entendemos que uno de los principales valores para conseguir muchos sueños es la educación. Y ustedes son el ejemplo y quizás uno de los íconos pioneros dentro de nuestro cantón para que muchas personas sigan ese ejemplo, en el que demuestran que para aprender no hay edad. Que esta noche sea el principio de muchos sueños más. Lo que hoy están haciendo ustedes es aportando a ser mejores. Un mejor cantón, un mejor pueblo y también un mejor país. A nombre de mis compañeros, quiero expresarles el reconocimiento más sincero por haber realizado este proyecto educativo y habernos permitido culminar el ciclo básico. El mismo que nos va a servir enormemente y nos va a permitir continuar con nuestros estudios del bachillerato. El día de hoy aquí está el resultado de ese esfuerzo. Y seguiremos trabajando en ese sentido, pues en cinco meses queremos incorporar también los primeros bachilleros aquí en la ciudad de Girón por el proyecto EPCA. www.agiras.net.es El portal de Girón